Algunas personas dicen que no tiene la estética, no tiene el físico para competir en el Mister Olimpia No está todavía a la talla o más bien la estética que tiene no está a la talla del Mister Olimpia Algunos mencionan que es el rónico alemán colombiano El problema de Rubiel se llama Nathan de Asha Hay problemas para el buen Rubiel Mosquera ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bueno este fin de semana se va a llevar a cabo el Dubai Pro que va a ser justo en dos días Es el 27 y 28 ¿Y qué de especial tiene el Dubai Pro o todas estas competencias que terminan en Pro? Los voy a poner un poco en contexto Pues bueno estas competencias les permiten a los competidores participar o clasificar en el Mister Olimpia de este año Así es año con año Ahora así se han estado clasificando muchísimos culturistas Esto no es nuevo, eso lo sabemos Pero creo que este año Rubiel Mosquera podría tener ciertos problemas, ciertas complicaciones para debutar en el Mister Olimpia Esto no era parte del trato Que a ver también entre paréntesis, si aún no tienes en donde ver el Mister Olimpia no te preocupes Yo lo voy a estar transmitiendo totalmente gratis para todos mis suscriptores, para todos mis seguidores Si no me sigues en Instagram pues bueno te recomiendo irme a seguir Porque por ese medio estaré dando toda la información de por donde lo llevaré a cabo Así que pues bueno no te lo pierdas y ve a mi Instagram Nadie se ha preocupado tanto por mí Pero pues bueno tenemos que Rubiel Mosquera es colombiano Eso creo que la mayoría de nosotros lo sabemos Aquí está el buen Rubiel Sabemos que ha estado presentando un físico increíble Ha estado haciendo cosas bastante importantes dentro del mundo del físico-culturismo Algunas personas dicen que no tiene la estética, no tiene el físico para competir en el Mister Olimpia No está todavía a la talla o más bien la estética que tiene no está a la talla del Mister Olimpia Si bien no es la mejor estética Creo que tiene una muy buena oportunidad de sí llegar No sé si de ganar porque vienen competidores muy cabrones Hablando de Samson Dauda, Andrew Jacket, Derek Lunsford, Jaddy Chopin, Nick Walker O sea que a ver también Entre esos Nick Walker tampoco tiene la mejor estética Pero ya está compitiendo en el Mister Olimpia Así que desde ese lado creo que Rubiel Mosquera tiene esa oportunidad Para poder competir en esta gran competencia Poder dar un muy buen show Porque pues bueno ahí está Nick Walker Y creo que Rubiel Mosquera no se puede quedar detrás Aquí está con el buen Urs Kalesinski Y aquí con nada más y nada menos que con Michael Kritzo Que yo creo que hicieron esta colaboración por la marca que los está patrocinando Porque hace muy poco habló mal Kritzo de Rubiel Yo creo que por eso están haciendo esta colaboración Pero bueno Rubiel ha estado logrando cosas increíbles dentro del mundo del físico-culturismo Se ha estado hablando muchísimo de él desde hace un par de años Estamos hablando que desde el 2022-2023 se ha estado hablando bastante de él Por el físico que tiene, por el tamaño Algunos mencionan que es el Ronnie Coleman colombiano No lo sé, tú dime Yo no lo dudaría De verdad que tiene un gran físico Está enorme, es una bestia totalmente Sin lugar a duda creo que tiene una buena oportunidad Ahora, es que se ve increíble Rubiel Mosquera De verdad Vamos a ver, vamos a ver qué tanto problema le podría causar William Bonac O en su caso Nathan de Asha a Rubiel Mosquera Pero a ver, a simple vista yo estoy viendo un Rubiel Mosquera muchísimo más redondo Que veces anteriores o que en ocasiones anteriores Creo que tiene una muy buena estética Se ve bastante bien Tiene unos hombros increíbles Una muy buena definición Está rajadísimo Tiene una muy buena profundidad muscular De verdad que se ve bastante, bastante bien Vamos a ver a William Bonac Aquí está el buen Guillermo Bonac A ver, algo que ya sabemos de Guillermo Bonac Es que no va a ganar o no tiene una oportunidad para ganar el Mister Olimpia Se escucha mal, sí es triste Claro que sí porque lleva, no sé, más de 15 años compitiendo Pero es triste que no vaya a ganar el Mister Olimpia Pero cuál es la razón Justamente esto Las inserciones que tiene William Bonac son muy malas Hay destinos peores que la muerte No necesitas ser físico-culturista profesional Para saber que estas inserciones no son las mejores del mundo No son las mejores en el físico-culturismo Miren, aquí está el buen Ronnie Coleman en el Mister Olimpia del 2004 Y se puede ver que las inserciones de Ronnie Coleman Era lo que se estaba buscando Lo que hoy en día se busca dentro del mundo del físico-culturismo ¿Qué es lo que se busca? Un cuerpo en X Eso es lo que se está buscando A diferencia de Ronnie Coleman William Bonac no tiene las mejores inserciones Podemos ver que incluso de la zona de los dorsales Se ven unos dorsales demasiado pequeños De verdad, muy, muy pequeños Y eso hace que todo su demás físico Todo su cuerpo Se vea un poco descuadrado A como se debería de ver Aquí podemos ver que Ronnie Coleman Tenía unos dorsales increíbles Tenía unas muy buenas inserciones Y esto hacía que su físico Vean, pareciera que es en forma de X Con William Bonac no podemos ver eso Así que creo que en ese punto William Bonac Perdón, Rubiel Mosquera Tiene una muy buena oportunidad Ya que las inserciones de los dorsales Se ven mucho mejor De hecho, sus inserciones como tal Son muy buenas Si bien su zona media aquí se ve un poco borrada Que esperemos que no se vea así En la competencia Que me imagino aquí O quiero pensar que es por las luces Aquí podemos ver que William Bonac Tiene un abdomen más 3D Que es algo que también se busca Al momento de juzgar estos físicos Aquí podemos ver un abdomen borrado De parte de Rubiel Mosquera Pero creo que William Bonac Si bien le puede dar batalla Porque William es un competidor Del Mister Olimpia Que a ver, claro que tiene un muy buen físico El problema como ya lo mencionaba Son sus inserciones Pero creo que le puede dar batalla A Rubiel Mosquera Entonces aquí, vean Aquí en esta foto Se ve impresionante William Bonac Si bien le puede causar problemas Creo que tiene una muy buena oportunidad Para poder vencer a William Con el que creo que se puede complicar Un poco más Al momento de conseguir su clasificación Para el Mister Olimpia Es de Nathan de Asha Porque podemos ver que Nathan de Asha Tiene una muy buena simetría Trae unas muy buenas inserciones El tamaño que tiene es impresionante Una muy buena profundidad Si bien aquí todavía no se ve rajadísimo Porque pues bueno Todavía le faltan detalles Le falta pintura Las luces Si bien no se ve rajadísimo Claro que las inserciones Y el tamaño muscular Le van a ayudar muchísimo A Nathan de Asha Sabemos que es un culturista Que ya ha competido en el Mister Olimpia Al igual que William Bonac El problema de Rubiel Se llama Nathan de Asha Yo creo que en este Dubai Pro William Bonac queda en un tercer lugar Y el primer lugar se podría disputar Entre Nathan y Rubiel Que a ver No sería la última oportunidad De Rubiel para clasificar Porque todavía está el Texas Pro Que una ventaja Hablando de esa competencia Una ventaja que tiene Rubiel Mosquera Es que Andrew Jacket No va a competir en el Dubai Pro Lo mencionó desde hace algunos días Hace algunas semanas No recuerdo bien Pero si hubiera competido Andrew Jacket en el Dubai Pro Yo creo que Rubiel Mosquera No tendría oportunidad Porque Andrew Carajo viene enorme Es un tipo que se ve muy bien Aquí podemos ver a el buen Nathan A ver Creo que él ya consiguió la clasificación Para el Mister Olimpia Esta foto es del 12 de Julio Y justamente es de una competencia pro Entonces William Bonac ya está clasificado Nathan de Asha Ya está clasificado Creo que desde ese punto Rubiel todavía tiene más oportunidad Para clasificar Porque Pues bueno Ellos ya consiguieron la clasificación De hecho aquí los podemos ver a ambos Pero aún así No van a aflojar Y ellos no van por un segundo lugar No van por un tercer lugar Van por el primer lugar Esto es Esto es obvio Pero pues bueno Aún así Creo que A quien Le debe de tener miedo En este caso Rubiel Mosquera Es a él Como se los mencionaba Tiene unas muy buenas inserciones Esta zona media Se ve un poco Un poco Ligeramente extraña Pero pues bueno Vamos a ver En estos días En este fin de semana A ver como es que Le va a Rubiel Que a ver Así como lo veo yo En estas fotos de aquí Que aquí Ya se ve un abdomen más 3D Ya se ve más rayado Con una buena profundidad Tiene una muy buena simetría Si bien no tiene La mejor estética de todas Creo que el tamaño Lo compensa Además de que no es No tiene una barriga 3D Saben Una barriga es Abultada Un abdomen abultado Creo que eso Le puede ayudar Bastante Pero esperemos Que Rubiel Mosquera Pueda conseguir Esta clasificación Al Mister Olimpia A mi me entusiasma Muchísimo Poderlo ver En el Mister Olimpia Ya haciendo su debut Compitiendo Contra los grandes Del fisicoculturismo Y bueno Por qué no En un top 10 Creo que Creo que si Tiene oportunidad Rubiel Para poder quedar En un top 10 En un top 5 Lo veo complicado Porque a ver En el top 5 Está Andrew Jacket Samson Dauda Nick Walker Derek Lunsford Y Hadi Chopan Hasta el momento Ese es mi top 5 Vería muy complicado Que alguien se pueda Colar ahí en el top 5 De clasificación open Pero pues bueno Todo puede pasar